Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos de nuevo en Minecraft y ahí va siendo hora y en el tutorial de hoy voy a enseñaros a construir una tumba en Minecraft con todos estos materiales que tenemos por aquí, básicamente así que bueno, no me enrollo más y vamos a por ello, ¿no? básicamente voy a enseñaros dos diseños, uno a lo mejor os gustará más a algunos, otro a otros dependiendo de la importancia que tenga en vuestras vidas, digamos, el hecho de que sea algo más o menos creíble o realista, ¿vale? esto básicamente serán los dos diseños, tendremos uno por encima de tierra y otro por debajo, por así decirlo, ¿vale? así un poco enterrado entonces, la cosa está en que este diseño a lo mejor queda un poco más feo, pero bueno, ahora lo veréis, ¿no? ahora os lo enseño, mira, simplemente quitamos esto y ¿cómo se construye? colocaremos un armor stand aquí, tal cual, y ahora aquí vamos a colocar unos cuantos bloques de apoyo básicamente lo que necesitamos, ¿vale? es colocar aquí, esto así ahora un pistón mirando abajo, quitamos esto, lo empujamos, colocamos una valla y empujamos y así de esta manera, como podéis ver, tenemos ya una cruz la verdad es que a mí así me gusta, me parece ya bien o sea, yo si tuviese que construir un cementerio, lo haría directamente así y ya está pero entiendo que a algunos a lo mejor el detalle de que el palo, digamos, horizontal de la cruz esté un poquito más para abajo, nos termina de gustar así que bueno, vamos a encontrar, entre comillas, la forma de hacerlo más o menos bien, ¿de acuerdo? no es 100% efectiva, pero bueno, más o menos funciona, ¿no? básicamente tenéis que hacer esto, justo al lado de donde queréis la cruz es decir, queremos aquí la cruz, vamos a hacer un agujero de hecho vamos a hacer dos entonces aquí lo que necesitamos es colocar Powered Rail, Powered Rail y los activamos vale, ¿para qué necesitamos esto? pues para poder, digamos, subir un poquito el nivel de este armor stand la única forma que encontrar así más o menos fácil es con una minecart, ¿vale? así de sencillo, veis que ahora no sube, pero en cuanto empuje la minecart el armor stand se sube y con los Powered Rail, con la potencia, digamos va hacia dentro del bloque y se queda prácticamente en medio así que vamos a hacerlo empujamos un poquito y aquí lo tenemos como podéis ver, ya está prácticamente simplemente necesitamos ahora mismo el rellenar esto de esta manera y vamos a intentar, pues, empujar una valla aquí dentro es muy sencillo, ¿eh? tampoco tiene más complicación hacemos así ¡epa! espérate, que no me acordaba tenéis que hacerlo uno más para arriba porque como está un pelín por encima del bloque nos lo bloquea XD bueno, colocamos esto así y para abajo colocamos bloque de ayuda y para abajo y ya podemos quitar todo esto y aquí la tenemos como podéis ver, esta cruz ya está bien, digamos no termina de ser tan arriba como me gustaría pero es la única forma que he encontrado de hacerlo bien y ya veis que ahora queda un poquito mejor en cuanto a altura pero realmente esta me parece más estética, ¿no? entonces tenéis que elegir un poquito cuál de las dos preferís en mi caso, si tuviese que hacer un cementerio como ya digo, lo haría con esta más que nada porque parece como más bien construida, ¿no? y en el caso de que tuviese que hacer una tumba en medio de una montaña por ejemplo, o al lado de un árbol utilizaría esta pero con una pequeña modificación con potzol aquí lo tenéis, sí yo cambiaría esto así y colocaría potzol así de sencillo, ¿vale? yo creo que esta es la forma digamos, más bonita o más creíble de hacer la tumba con este sistema bajo tierra así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este sistema doble digamos, para hacer cruces en las tumbas la verdad es que queda bastante bien y siempre el toque este de utilizar los armor stands me gusta porque es algo que no necesitas mods pero haces cosas que parecen de mods así que bueno, ya sabéis podéis apoyar este vídeo con una manita arriba un me gusta y nada más por el vídeo de hoy esto ha sido Articraft y nos volveremos a ver antes de lo que crees ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!